en tu oficina de diseño, en tu oficina de publicidad. Sí, lo que quedaba, me acuerdo que bien al fondo estaba por allá, el señor que teníamos que convencer, estaba bien metido por allá al fondo, no quería salir. Sí, fue increíble esa historia, fue increíble conocerte en Cúcuta, conocer la cero, conocer todo, porque íbamos a Chico, ¿cómo se llama? Chico, siempre se me olvidó el nombre de ese pueblo donde uno va a ir. A comer pescado allá, una delicia, ¿no? Es increíble el camino que uno recorre en Nuskin, las personas que uno se encuentra, los amigos que uno hace. Y bueno, muchísimas gracias por esta presentación tan linda, Angie, mi Angie, y con el mayor gusto, claramente, hacemos esto por todo lo que tú nos has ayudado, por todo lo que tú nos has enseñado, por creer en el mercado, creer en el país, creer en la compañía, creer en todo. Eres un ejemplo perfecto de lo que es perseverar y lo que es creer, porque realmente entraste en un momento clave del negocio y en un momento donde nos encontramos todo tipo de desafíos. Y eres la primera Team Elite calificada en el mercado colombiano y la primera del círculo de un millón de dólares. Entonces, es más que claro el ejemplo que nos da Angie todos los días con su historia de trayectoria en este negocio. Entonces, para comenzar, estoy invitado a hablarles de un producto que me encanta, que amo, que todo el mundo quiere, que a veces la gente se confunde porque se presta cómo será. Entonces, vamos a compartir esta información. Si ustedes quieren, Angie, ¿me dejas compartir la pantalla? Ah, no, ya está. Listo. Yo quiero hacer algo acá. Déjame ver si yo lo puedo hacer desde acá. Dame un momentico. ¿Tú la pones a grabar? Sí. Ah, ¿está grabando en el mío también o está grabando en el tuyo? Ya coloqué a grabar, Tabito. Ya queda y lo colocamos en nuestro canal YouTube. Yo te lo comparto. Perfecto. Muchísimas gracias, mi Angie. Bueno, entonces, para dar inicio, hay una pregunta que yo nunca hice. ¿Cuánto tiempo tenemos? Lo que nos quieras regalar está para nosotros súper bien. Si pueden dos horas, está bien. No alcanzo, pero me encantaría, pero no alcanzo. Mentira. No, 40 minutos yo creo que está bien. 30, 35 ya. Y de pronto un espacio de preguntas al final, que siempre uno que otra tenemos alguna pregunta, ¿sí? Listo, perfecto. Bueno, ya teniendo ese tiempo, me organizo inmediatamente. Vamos a compartir nuestra pantalla. Tan, tan, tan. Bueno, vamos a hablar de TR90, de el total rediseño en 90 días. Es básicamente el nombre de nuestro programa. Fue lanzado en el 2013, prelanzado en el 2013. Y yo a ese momento ya llevaba cuatro años trabajando con Nuskin. Hago el negocio junto con mi hermana, con mi hermana Liliana. De hecho, ella fue la persona que me presentó el negocio en el 2009. Y ella, siendo administradora de empresas y yo diseñador gráfico, cuando ella conoció el proyecto de abrir el mercado latinoamericano, esta mujer se emocionó tanto. Y lo primero que pensó, dijo, me va a traer a mi hermano nuevamente a Colombia. Yo no estaba viviendo acá en Colombia. Debido a que tenía una crisis financiera muy grande. Estaba quebrado, quebrado así como cuando ustedes les dicen, alguien muy quebrado. Así estaba yo. No le puse atención por mi frustración personal. Ella empezó el proyecto y le puse atención cuando me mostró sus primeras comisiones en el mes de mayo del 2009. Ella llevaba 10 días abiertos en Colombia. Tomé la decisión de volver. Al volver a Colombia, lo que sucedió fue que la primera pregunta que le hice a mi hermana, bueno, ¿yo qué tengo que hacer acá? Y me dice, no, fácil, tienes que ponerte la máquina. Le dije, usted está loca, olvídese, yo no voy a poner esa máquina. Y ella, muy inteligentemente, me hizo una propuesta que yo no podía negarme. Ella me dijo, tú vas a hacer los demos, yo voy a hablar del negocio y vamos mitad y mitad. Así comenzó mi carrera en Uskin. Claramente la semana ya me estaba poniendo la máquina. Después estaba viajando por todas partes, enseñándole a todo el mundo cómo usar los productos. Hicimos todo el trabajo de apertura en estos 12 años, en el trabajo del mercado colombiano, de Chile, de Argentina. Y hace tres días cumplió dos años el mercado de Perú. Y claramente en estos 12 años han sido muchas las satisfacciones. Y más en este último año con todo el crecimiento que hemos tenido debido al tema de la virtualización. Debido a que hemos podido entrar a muchos más mercados, a muchas más posibilidades, como lo estamos el día de hoy, todos conectados desde diferentes partes del mundo. Entonces, mi nombre es, somos Lilita Ocárdenas, directores presidenciales, y vamos a hablar de un producto en el cual al principio mi hermana me decía que el negocio era ser producto del producto y que por eso me tenía que poner la máquina. Yo le dije que ni loco, pero a los casi cinco años utilicé TR90 en un pre-lanzamiento que tuvo Nuskin. Ni siquiera fue el lanzamiento oficial. Obviamente en ese momento ya sabía que hacía la tecnología, cómo funcionaban los productos, ya sabía que el producto, que sacara Nuskin era un producto extraordinario y más aún que ese producto me podía generar una oportunidad financiera gigantesca. Entonces, en esa primera ocasión, en el 2013, Nuskin vendió el producto, lo compramos con varios amigos, no sabíamos de qué era, no sabíamos cómo se tomaba, simplemente que tenía el sello de Nuskin y que era bueno. Era una caja gigante, la trajimos de Estados Unidos porque no estaba en Colombia. Ese día se vendieron 600 millones de dólares en el mundo y se agotó en 30 minutos. En ese momento lo que hicimos y lo que estaba haciendo Nuskin es que generaba un concurso que la gente podía votar alrededor del mundo por el mejor resultado del producto. Y claramente yo me hice la tarea muy juicioso, me puse mis metas, recuerdo mis metas, tenía tres metas clarísimas, porque el siguiente año se iba a vender en Colombia y yo quería vender 60 TR90s el día que se vendiera, 60 paquetes. Quería calificar a diamante azul y quería ganarme los 5 mil dólares que era el premio. Entonces efectivamente me lo tomé, mucha gente me miraba y me decía, pero este loco, ¿qué estará haciendo? Y yo me puse a hacer ejercicio, me puse a comer juicioso, me puse a hacer todo lo que decía la guía del TR90. El día que terminé mi programa, me tomé unas fotos en calzoncillos, se las mandé a mi patrocinadora, porque es la persona que me estaba guiando en todo el negocio, y le dije, Pati, estas son mis fotos, mi patrocinador es Pati Aposta. Y le mandé las fotos y esta mujer me llamó inmediatamente y me dijo, oye, Tavo, ¿pero esto es Photoshop? Y le dije, no, Pati, es este programa que vamos a lanzar el otro año, esta vaina está buenísima. Y Pati me convenció de poner esas fotos en Facebook. Al otro día, después de que yo las coloqué, me acosté a dormir, no quise saber nada más, al otro día tenía como 300 mensajes de personas que no conocía, de personas que no hablaba hace 20 años, de personas muy cercanas, todos diciéndome que querían tomarse eso mismo. Así comenzó la historia de TR90 y el día de hoy queremos explicarles a ustedes cómo funciona, para qué casos son, cuál es la tecnología que tiene, cuáles son los beneficios. De hecho, al empezar este programa y haber colocado esas fotos de antes y después, ya no era yo, sino una cantidad de personas colocando sus testimonios en las redes sociales. Era muy divertido, eran muchas personas en calzoncillos, ya no era una persona que había hecho deporte toda la vida, sino una persona obesa o mujeres que habían perdido sus hábitos saludables o personas delgadas. De hecho, acá está mi cuñado que me hizo todo el seguimiento cuando hice mi programa y al terminarlo él me dijo, yo también quiero. Entonces empezamos a ver una cantidad de testimonios en todo el mercado colombiano de resultados realmente increíbles. Eso era lo que se estaba viendo en TR90 en el mercado colombiano. Y gracias a todos esos resultados, fue uno de mis mejores años en crecimiento, en comisiones, en organización debido al lanzamiento de ese producto en el 2014 en todo el mercado. De hecho, fue y creo que ha sido un muy buen año para muchas personas que están acá en la sala que hacen parte del equipo de Nuskin Latinoamérica. Inclusive, debido a ese producto, en este momento, puedo decir que debido al lanzamiento de ese producto, tengo en mi organización un Team Elite porque él entró precisamente para el lanzamiento de ese producto. Él entró, vio la oportunidad de negocio, la aprovechó y hoy en día es Team Elite de nuestra organización. Entonces, para entrar en materia, acá es donde vamos a pedirles a ustedes que tomen muy atenta nota, que si quieren tomar apuntes, ya nuestra Angelinda nos está grabando todo esto para que ustedes lo puedan tener y revisar. Entonces, vamos a hablar qué es T-R90. T-R90 es Total Rediseño 90 días, es un programa que mejora la composición corporal de tu cuerpo. Es un concepto bastante diferente al marketing que existe tradicionalmente que habla de pérdida de peso. Acá estamos hablando de algo superior que es cómo mejorar la composición interna de tu cuerpo para que tengas una versión mucho más saludable. Hay una versión que se llama MB30. Muchas personas me preguntan, bueno, pero ¿cuál escojo? MB30 es mejor versión de ti en 30 días, recomendado para ser usado 90 días, o T-R90 Total Rediseño 90 días. La diferencia realmente es que lo compras por 30 días, compras tres paquetes para completar los 90 o compras el paquete de 90 días. Es prácticamente lo mismo. Lo único diferente es la cantidad de productos que vienen. Cuando hablamos de la transformación corporal de tu cuerpo, realmente estamos hablando qué tanto hay de músculo, qué tanto hay de grasa y qué tanto hay de hueso. son los componentes principales que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo generar esas proporciones que sean mucho más saludables? Nuestro programa está enfocado en tres pilares. Productos con una tecnología que la vamos a revisar a continuación, con un plan de alimentación saludable que también lo vamos a revisar y con un estilo de vida activo. Así es que funciona Terra 90 con esos tres pilares fundamentales. Para eso tengo que entender que el tema de Nuskin, de esta tecnología de expresión genética, no se basa en pérdida de peso, se basa en mejorar la composición corporal de tu cuerpo. Acá tenemos dos ejemplos. Una persona el día cero comenzando su programa pesaba 127 libras. Al día 90 estaba pesando 136 libras. La pregunta del millón, ¿cuál de las dos se ve más delgada? Ahí es donde uno empieza a pensar, pero el peso no es realmente lo importante, sino cómo está compuesto tu cuerpo. Acá tenemos otro ejemplo de una mujer el día cero, 56 kilos, y la misma mujer el día 90, 62 kilos. ¿Cuál de las dos se ve más sexy? ¿Cuál es la razón por la cual puede suceder, no en todos los casos, de que la persona empiece a ganar peso, pero sus medidas empiezan a cambiar? Es porque lo que busca el programa es optimizar la capacidad de tu metabolismo para mantener músculo. El músculo es una máquina eficiente que consume energía y al consumir energía disminuye el porcentaje de grasa en tu cuerpo. Las proporciones del músculo versus grasa, un kilo de músculo puede ocupar cuatro espacios de lo que ocupa un kilo de músculo. Un kilo de grasa ocupa cuatro espacios más de lo que ocupa un kilo de músculo. Por eso tú ves estas transformaciones en las cuales la persona se ve mucho más delgada, mucho más atractiva, mucho más sexy y en algunos casos puede mantener el peso, inclusive ganar un par de kilos, pero es debido a las proporciones internas de tu cuerpo. Acá una diapositiva adicional porque siempre me dicen que siempre coloco solo mujeres, pero vamos a colocar acá. Chicos, dos actores diferentes. Este es el protagonista de Gladiador, si ustedes lo recuerdan, y el protagonista de Thor. Tienen la misma altura, 6.1 pies, son igual de altos. Pesan lo mismo, 240 libras. La única diferencia es que uno tiene 30% de grasa, el otro tiene 9% de grasa. Quiere decir que la diferencia en porcentajes es que este señor Thor tiene muchísimo más músculo que el señor Gladiador. Teniendo esas ideas previas, vamos a empezar a hablar qué es realmente donde tú vas a ver cambios importantes en tu composición corporal. Ideal, antes de comenzar, como en todo camino, hay que saber dónde estás. Si yo puedo saber dónde estoy, yo puedo saber cómo voy mejorando y dónde hacer ajustes de ser necesario. el primero, tener el peso total. Si tienes la posibilidad, no es obligatorio, pero si tú tienes la posibilidad de tener una medición de tu porcentaje de grasa, eso lo hacen máquinas de impedancia electrónica. Un porcentaje de grasa sería muy bueno, un porcentaje de músculo, un porcentaje de agua. Recuerda que el programa no es un programa de pérdida de peso, es un programa que restaura tu metabolismo, te da años de vida. Todo esto hace que tu cuerpo funcione mucho mejor. ¿Cuál es la densidad de tus huesos? Hay pruebas que inclusive te dicen cuál es tu gasto calórico diario, que es el metabolismo basal. Edad metabólica, bastante, bastante interesante en este momento en el mercado porque podemos estar en una edad cronológica de 40 años, pero mi cuerpo a nivel metabólico funciona como de 70 a 80. ¿Qué quiere decir? Estoy cansado todo el día, todo me sube de peso, mis articulaciones me duelen. La edad metabólica es fundamental. Algunas máquinas de medición corporal dan esos valores. Grasa visceral, es una bomba de tiempo la grasa visceral. De hecho, es un indicador de riesgo bastante alto hoy en día. La grasa visceral es la que recubre todos tus órganos internos y es demasiado tóxica. Y una clasificación metabólica. Entonces, hay personas que me dicen yo no tengo esa máquina acá donde yo vivo, nadie tiene eso. Ok, coge un metro, tómate las circunferencias del cuello, de los brazos, de la cintura, de las piernas y del pecho. Con eso ya tienes cómo hacerle seguimiento a tu programa. Ok, obviamente, si tienes esto, pues tienes un plus adicional. Pero lo primero que necesito saber es dónde estoy. Nuestro programa, como ya les he dicho varias veces, no es un programa de reducción de calorías, no es un programa de restricción calórica. La gran mayoría, el 98% de los programas que tú ves comercialmente en revistas, en televisión, en la radio, en todas partes, hablan de restricciones calóricas. desafortunadamente, los programas de restricciones calóricas, donde tienes una reducción en proteínas, en carbohidratos y en grasas saludables, no son sostenibles en el tiempo. ¿Por qué? Porque estás trabajando con déficit calórico. Si tu cuerpo necesita 2.000 calorías, empiezas una dieta, es una dieta porque estás restringiendo con 1.500 calorías. Lo que sucede es que el cuerpo es tan inteligente, tu metabolismo, que eventualmente se va a adaptar a ese régimen calórico. Entonces, si antes gastaba 2.000, al cabo de las tres semanas ya se adapta a las 1.500. ¿Qué sucede en esos casos? Que el nutricionista o el especialista o el plan de alimentación te dice, listo, entonces ahora vamos a hacer un ajuste y vamos a generar una segunda restricción calórica. Entonces, lo pasan de estabas en 1.500 y terminas en 1.200, en 1.100 y vuelve y sucede lo mismo. ¿Qué sucede en el tiempo con ese tipo de restricciones calóricas que no son sostenibles que la persona empieza a perder mucho tono muscular, empieza a tener cansancio, empieza a tener debilidad, falta de concentración, frío, ¿sí? Y claramente la persona en lo único que piensa es en comer. Cuando esta persona empieza a comer, como ya su metabolismo está disminuido, cualquier caloría adicional empieza a generar un rebote inmediato y generalmente las personas se la pasan en ese ciclo de restricciones calóricas, subir de peso, restricciones calóricas y desafortunadamente lo que sucede ahí es que se genera un quiebre en tu metabolismo. Nuestro programa está enfocado y hay que entender antes de entrar en materia de cuál es la tecnología, es, debo entender qué pasa con el metabolismo de todos nosotros. Cuando nosotros nacemos, cuando salimos de nuestra amada mamá, todos nuestros metabolismo son anabólicos, anabolismo, esa es la primera fase del metabolismo, el anabolismo y esa fase va hasta los 17, 18, a veces 19 años que es cuando terminan los procesos de crecimiento. ¿Qué sucede en esa fase? Que el porcentaje de grasa en tu cuerpo es adecuado, aumentar tono muscular es muy fácil, no sé si ustedes recuerden, yo realmente jugaba alguna actividad de polémico, fútbol, bolígola, alguna cosa de estas y en 15, 20 días tú veías diferencias en tus piernas, en el abdomen, inmediatamente. Densidad ósea correcta. A mí me pasó un carro por encima y me rompió absolutamente todos los huesos, tenía 14 años. Se soldan los huesos muy rápidamente. Hoy en día si me caigo de un andén puedo tener una fractura con implicaciones bastante, cosas bastante complicadas de platinas, tornillos, etcétera. La capacidad de tu cuerpo de repararse es impresionante. Tu metabolismo basal, si ustedes tienen la oportunidad de tener una persona, un niño cerca, ustedes van a ver que inclusive cuando duerme él suda. Y una vez se dice, venga, ¿y dónde apagan este chino? Porque es una máquina muy eficiente de quemar calorías. Puede comer lo que sea y sigue sudando y sigue quemando calorías. Obviamente su metabolismo, su edad metabólica es muy baja, se recupera muy fácilmente debido a eso. Mínima grasa visceral y tiene una clasificación metabólica correcta. Cuando se termina esta fase de oro que es el anabolismo, entramos a algo que se llama el catabolismo y empieza desde muy temprano, desde los 20 años prácticamente, sino que venimos de una edad de oro donde creemos que sobra toda la vida y con los años se empieza a ver más notorio este cambio. Uno de los primeros cambios es el aumento en tu porcentaje de grasa. Eventualmente en un fin de semana a los 25, 28, 30 años empiezas a notar que empieza a subir el abdomen, que se empieza a acumular más fácilmente inclusive en un fin de semana la grasa alrededor de las caderas, de la cintura, de los brazos. Hay una pérdida de tono muscular. Biológicamente nuestro cuerpo está diseñado para el pasar de los años se pierda tono muscular. Entonces por eso la cola se cae, el abdomen se expande, los brazos se escurren porque así estamos diseñados genéticamente. La pérdida de densidad ósea es notoria. Claramente nosotros debemos cuidarnos mucho de caídas y fracturas porque son cosas más complejas con el pasar de los años. La edad metabólica aumenta, quiere decir que los alimentos empiezan a caer mal, que la recuperación cada vez es más lenta, que empiezan a abrir las articulaciones, que cuando cuando duermo toda la noche me levanto y aún sigo cansado. Eso es el aumento de la edad metabólica. Tu metabolismo ya no tiene la misma habilidad de reparación. Incremento de grasa visceral. Ya ves a personas a medida que va pasando los años que claramente pueden mantener inclusive el mismo peso pero tú ves que el abdomen empieza a volverse más prominente. ¿Por qué? Porque pierden tono muscular y toda esa energía empieza a acumularse en grasa y eso genera problemas en temas de salud. Es un riesgo, son indicadores de riesgo bastante altos. Acá hay algunas preguntas en el chat, las vamos a responder al final para no interrumpir la presentación, para poder tener una continuidad en la misma. Entonces, teniendo en cuenta el anabolismo y el catabolismo, vamos a entrar a cuál es la tecnología que tiene el programa de TR90 o de MB30. Esa tecnología se llama ESHLO, que es una tecnología que tiene más de 30 años de investigación que Nuskin la empezó a implementar en todos sus productos a partir del 2009 y en el 2014 lanzó segunda línea nutricional con esta patente. Ustedes en alguna vez si ya han estado en reuniones anteriores de tecnología hablan de estas barras para las personas nuevas. Lo que sucede es que nuestros genes en nuestro ADN que son unos clústeres genéticos tienen la tarea de generar impulsos o de enviar señales a nuestras células. Cuando somos jóvenes algunos están activos que son los verdes que son los rojos perdón y los verdes son los que están inactivos. A medida que nos envejecemos va a haber unos genes que mandan unas señales diferentes y hay otros que se activan otros que dejan de funcionar correctamente. Eso sucede cuando nos envejecemos. Ahí está también el metabolismo. El metabolismo empieza a tener unas señales diferentes y por eso empieza a funcionar de una manera envejecida. Lo que hace la patente de Eschlop que trabaja en mejorar la expresión de genes es restaurar los genes del metabolismo que son 36 donde trabaja directamente el programa de TR90. 36 genes responsables del metabolismo hace que esos genes trabajen a un 92% de su expresión original. ¿Cuál es la expresión original? Anabólica. Entonces, ahí es donde tú vas a ver que tu cuerpo empieza a recuperarse mucho más rápido, absorber los nutrientes, a eliminar las toxinas. Si eso tú lo tienes junto con un plan de alimentación saludable más un estilo de vida activo, es donde tú empiezas a ver esos cambios que les mostramos en las evidencias al principio de nuestra presentación. Es prácticamente tener internamente un metabolismo de un adolescente con la sabiduría que te da a los años. Entonces, esa sabiduría empleala para utilizar nutrición adecuada, nutrición que tú puedas mantener en el tiempo, nada de restricciones calóricas sino alimentación saludable y tener un estilo de vida activo o alguna actividad que tú puedas mantener en el tiempo. Eso te va a dar permanencia en el programa. Teniendo este primer paso, entonces hablamos de cuál es el producto. Recuerden que tenemos tres pasos de nuestro programa. Usar el producto no tiene ningún misterio. Realmente, usar el producto según las recomendaciones que nos da la compañía es simplemente tomárselos a ciertas horas. El segundo punto es la alimentación. En la alimentación, nuestro programa, de hecho, la imagen es bastante clara, lo que tú le das a tu cuerpo es en lo que tu cuerpo se va a convertir. intenta no. Si tú estás en un programa, de hecho, un programa de terror o MM30 es para personas que quieren, que quieren, número uno, cambiar su estilo de vida, que tienen claro que tienen que mejorar sus hábitos de alimentación y actividades diarias. Es para ese tipo de personas. Si tú tienes a alguien que definitivamente le encanta todas las noches irse a comer una hamburguesa con sus papitas todas las noches porque ese es su planta y el día que no come hamburguesa con papitas es terro y de ahí no lo puede sacar, mi recomendación dile, en este momento no estás listo para TR90. Recomiéndale a otro de los productos como Vitality, como Jute, como G3 que no van a necesitar de ese tipo de cambios. Obviamente los van a necesitar hacer con el tiempo porque lo que está haciendo es una bomba de tiempo, pero es para personas que están dispuestas a mejorar su estilo de vida, su energía, su calidad de metabólica, su interactuar con las otras personas. Si esa persona está saludable va a estar al 100% en todos los aspectos de su vida. Entonces, en el programa de TR90 no se trata de reducir alimentos, se trata de sí restringir la comida chatarra, la comida procesada. ¿Qué alimentos son los adecuados? Los que tienen menos procesos desde la fuente de origen hasta su plato. Ponte a pensar cuántos procesos puede tener no sé, un paquete de ponqué por no ponerle ningún nombre que lo sacas de un paquetito. ¿Cuántos procesos químicos puede tener eso? ¿O cuántos procesos químicos puede tener algo como esta comida que está teniendo este señor? Es simplemente ponerle un poco de conciencia a tu alimentación. Los problemas del metabolismo están relacionados con esto que les voy a contar. Las personas están pensando todo el tiempo en pérdida de peso, pero no se han dado cuenta que el metabolismo está relacionado con el aumento de presión arterial. Si tu metabolismo no está eficiente, hay un aumento de la presión arterial. Hay problemas de triglicéridos, hay problemas de colesterol, articulares, azúcar en la sangre, etcétera, 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 etcétera. Todos esos problemas son generados por un metabolismo no eficiente. Tenemos un producto que te va a dar la oportunidad de procesar tan rápido como un adolescente. ¿Qué necesito hacer? Empezar a generar hábitos adecuados en mi estilo de vida. ¿Cuáles son hábitos adecuados? Tener un horario de comidas, tener un desayuno, tener una hora de almuerzo y tener una hora de la cena. Ustedes, muchos de ustedes han escuchado pronto a sus padres, a sus abuelitos y que ustedes los ven que son rigurosos en sus horas de las comidas y hay unos que ya llegan a los 100 años o hay otros que ya pasaron pero tú ves que son rigurosos con sus horarios de comidas. Es una clave en el metabolismo, tengan horarios de comidas. Uno. Dos, cuando ustedes no los tienen que puede suceder en muchos casos que no desayunan, se toman un tíntico como ven los colombianos que somos más cafeteros, un tíntico con cualquier cosita. Así de, no, yo me tengo un tíntico con cualquier cosita. Al almuerzo comen a veces a las dos, a las cuatro, es que tuve mucho trabajo y no me acuerdo si almorcé. Y generalmente cuando almuerzan se meten una bandeja con todo lo que hay. a veces uno ve que comen, mejor dicho, pasta, arroz, yuca, plátano, choricito, tajadas fritas, carne. ¿Qué va a suceder si llevas un ayuno prácticamente de 24 horas? ¿Por qué 24 horas? Porque esa persona que se come esa bandeja generalmente por la noche se toma ese otro cafecito o una aromática con un par de galletas. Está en ayuno desde el día anterior. La mañana se toma un tíntico, sigue en ayuno. y de un momento a otro le mandas esa bomba cero balanceada. Claro, el metabolismo se siente asfixiado en ese momento y lo estás atacando a tu metabolismo entonces él se pone en mecanismo de defensa. ¿Cuál es el mecanismo de defensa? Desacelera todos los procesos inmediatamente. Dice, ya no vamos a gastar calorías porque este señor me da calorías como si yo fuera un hombre de las cavernas. Entonces voy a empezar a guardar todo lo que me den y lo voy a volver grasa para protegerme de este señor de las cavernas. Entonces empieza el metabolismo a volverse no eficiente. Entonces empieza el cansancio y ahí es cuando las personas empiezan a utilizar estimulantes y no lo vean tan desquiciado lo que les estoy diciendo. Estimulantes, sí. Empiezan a tomar café todo el día. Somos cafeteros, no hay nada que hacer, me encanta el café, me fascina. pero empiezas a utilizar el café porque te gusta o porque necesitas un estimulante que te mantenga activo porque tu alimentación no está adecuada, no hay unos hábitos nutricionales correctos y tienes una comida a cualquier hora del día y cualquier cantidad. Generalmente después de esa comida, ay, venga un postrecito, unas brevitas con arequite, que eso se ve bueno. Hagámonos, tomámonos nuestro postrecito. Claro, le estás dando una cantidad de comida no balanceada con unos horarios catastróficos. Ahí lo que sucede es que tu metabolismo empieza con el tiempo a tener esos problemas y hay personas que abusan de su metabolismo, de su herencia genética y dicen, no, a mí no me pasa nada. Claro que no le pasa nada ahora, pero todo eso el cuerpo te lo va a cobrar. El cuerpo es como un banco, como una chequera. Así no tenga fondos y sigue girando los cheques y sigue girando los cheques. Hasta que un día, como estás en sobregiro de muchos años, te empieza a pasar la cuenta de coro. Presión arterial, preinfartos, trombos, de todo, porque tuviste unos muy malos hábitos con tu cuerpo. ¿Qué es lo que yo necesito hacer? ¿Y cuál es la invitación del programa? La invitación del programa no es una dieta restrictiva, es volver a tomar hábitos saludables. Ten tus tres comidas principales del día, genera un horario para esas comidas. En esas comidas, obviamente como lo que el cuerpo está buscando es volver a generar tono muscular, que en cada una de tus comidas haya una porción de una proteína de buena calidad. ¿Sí? De muy buena calidad. Un pollo, un pescado, algo que se adapte a tu estilo de vida. Acá hay un detalle para todas las personas. Recuerden que esta es una compañía americana y estas recomendaciones están dadas para un americano promedio. Yo no puedo comer lo mismo que come un americano que mide 6.1 pies. ¿Se acuerdan la foto de los dos de gladiador y de... miden 6.1 pies. Yo mido 5.7. Pesan 240 libras. Yo piezo 165 libras. Yo no me puedo comer lo mismo que las recomendaciones de un americano. Yo tengo que generar una proporción y hacerlo viable para mi estilo de vida. Pero debo tener una proteína de muy buena calidad al desayuno una al almuerzo y una a la sed. Ya tengo tres comidas cubiertas. Cuando yo hago eso con mi metabolismo le estoy dando la orden. Eso es como un... como un switch que tiene tu metabolismo. O lo tienes apagado o lo tienes prendido. Cuando tú no comes tu metabolismo está apagado, desacelerado, modo supervivencia. Cuando yo le empiezo a generar hábitos de alimentación tu metabolismo está activo. Empieza a consumir energía, empieza a reparar tejidos, empieza a desentrarse, desintoxicarte, empieza a haber un intercambio calórico todo el tiempo y de nutrientes. Necesito mantenerlo activo. ¿Cómo? Generándole horarios de comida, desayuno, almuerzo y cena. ¿Quieres mantenerlo activo durante más horas del día? Genera pequeños snacks muy saludables. Pequeños snacks saludables no es que me fui a comer un yogur con chocorramo a las 11 de la mañana mientras llegaba el almuerzo. No, no. Ese no es un snack saludable. ¿No? Una fruta, una porción de alguna nuez, ¿sí? Algo saludable. De esa manera mantienes tu metabolismo activo durante todo el día. ¿Qué debes hacer? Lo primero que tú tienes que hacer, listo, ya sé dónde estoy. Lo primero que tienes que hacer es ponte unas metas. Yo les conté mis metas. Claro, me quería ganar los 5 mil dólares. Me quería, quería vender 60, 30, 30, 90, quería calificar a diamante azul en ese momento. Quería estar en la mejor forma de mis 40 años. Eba a cumplir 40 años cuando el programa salió, hace 7 años, imagínate. Esas eran mis metas y las escribí y las coloqué puntuales. ¿Cuáles son sus metas? ¿Cómo pueden ustedes generar metas reales? Acá les doy un ejemplo. ¿Qué talla de ropa quieres? Estoy en talla 10, quiero hacer talla 6. Esa es una meta que tú puedes cuantificar en el programa. Quiero hacer 5 días a la semana de ejercicio. Eso es cuantificable, ¿no? Esta semana no hice ninguno. Ok, hermano, pues está perdiendo tiempo. Quiero tener un porcentaje de grasa al 23% porque estoy en 40%. Esas son las metas que ustedes deben poner. No necesitan una máquina, necesitan virar las imágenes para saber, oiga, yo estoy como esto y quiero estar como esto. Y eso es, cada quien decide, a unos les parecerá bonito esto, a otros les parecerá horrible, a otros dicen, no, yo quiero estar así, así. Eso es muy personal. Otros dicen que está tan de moda correr carreras de 10 kilómetros, de 5 kilómetros, que por los soldados, que por las mujeres, que por, yo quiero correr una carrera de esas, yo quiero saber qué es lo que siente toda esa gente corriendo a las 5 de la mañana mientras todos están cansados, ¿por qué corren a las 5 de la mañana? Porque su metabolismo está totalmente activo, porque el correr les genera endorfinas que los mantienen felices todo el día. Mientras tú te levantas tu la mañana a la ventana y los ves así, hasta lloviendo, que uno dice, esta gente está loca. No, esa gente tiene un metabolismo súper activo y están súper contentos porque están saludables, de eso se trata. O algunos dicen, venga, yo no tengo la capacidad de hacer 20 minutos de ejercicio porque subiendo al tercer piso donde es mi apartamento se me salve el corazón. Esas son las metas que ustedes deben tener. Claro, yo les hablo de metas del negocio, pero también tenía esas metas personales para las mujeres. ¿Qué porcentaje de grasa quieres tener? ¿En dónde estás? Es muy simple, pero tienes que tener una meta. Como en toda la vida, tienes que ponerte una meta y durante los 90 días ¿qué tienes que hacerle a esa meta? Seguimiento. Revisar, venga, yo no estoy haciendo ejercicio, no estoy comiendo las veces que son. Ahí se le olvidó tomarme esas pastillas. Ahí es donde tú tienes que poner las pilas. Es algo muy simple, realmente. ¿Cómo debo generar mis comidas? TR90 no se basa en pesar comida ni andar con una báscula, no. Pero recuerden que debo tener una porción de proteína saludable. ¿Cuál es la medida de su porción de proteína? Claro, de pronto eres la mujer menudita, chiquitica. Pues, hermana, esa es la medida que le mandó Diosito. Esa fue la que le mandó. Usted a mí me mandó una más grande, lo siento. Pero esa es la medida para usted. ¿Sí? Ahí es cuando yo les digo, yo no me puedo comer lo que se comen estos gringos que miden 6.1 pies, porque ¿qué me va a suceder? Pues me engolgo, así de simple. Porque mi contextura no es la de estos señores. Entonces, mis proporciones están en mi mano. Proteínas. Granos, enteros, panes y nueces. Esas son las proporciones de frutas y vegetales. ¿Qué es lo que debo mejorar? La calidad de los alimentos. ¿Cómo se comparan tus alimentos? Reduce consumo de carnes rojas. Un alimento que es mucho mejor es el pollo o uno que es superior es el pescado. Evita las jarabes, las cremas dulces, las mermeladas. Prefiere comer almendras como una fuente de energía o un yogur griego o de soya o vegetal que sea libre de grasa. Disminuye el arroz blanco. Ojo con eso. No es que el arroz blanco engorde. No, es que el arroz blanco ya fue procesado. Le quitaron su cáscara y en la cáscara están todos los nutrientes. En cambio, el arroz blanco es comer arroz integral. Y si quieres irle por el home run que te quieres comer algo que sea de mejor calidad que el arroz integral, come quinoa. Evita los jugos. No es que te tomas un jugo y te vas a engordar. No, 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 no. Pero ahí es donde tú le haces seguimiento a qué le estás haciendo todos los días a tu cuerpo. Evita los jugos, los jugos de frutas. Prefiere frutos secos y mejor come frutas enteras. ¿Sí? Como haciéndole seguimiento al negocio y es que este mes no he hecho ni un culto. ¿Y cuántas reuniones ha hecho este mes? No, ninguna. Es como, ok. ¿Cuántos seguimientos ha hecho este mes? No, ninguno. Es exactamente lo mismo. Es un tema de hacerle seguimiento a tu alimentación. A mí no va a ser la responsable de tu programa. Eres tú el único que eres responsable de qué te estás comiendo y si estás haciendo tu ejercicio y si te estás tomando las pastillas y si estás tomando agua y si estás descansando porque una clava de todo el programa, recuerden, son hábitos saludables. El descanso es fundamental. ¿Sí? Ejemplos. Estos son ejemplos y son y son colombianizados. ¿Por qué son colombianizados? A ver, ¿quién me dice que hay diferente en estas fotos? ¿Qué hay que solamente hay acá en Colombia? La arepa. La arepa. La arepa. La arepa. La arepa. Somos cafeteros y nos encanta la arepa. Entonces, una porción de proteína, recuerden, no somos los gringos de 2 metros 10. En cambio, tomarse un servicio de 2, tomarse un servicio de 1. No es que en el libro dice que son 2. ¿Ok? Háganle caso al libro. Identifique si le está cayendo bien 2. ¿Sí? Yo te digo por experiencia, yo prefiero irme por 1 y si me siento cansado le puedo subir un poquito más y si a los 15 días no da referencia le subo un poquito más a la proteína. Pero pues, simplemente, tú ves una persona 2 metros 10 y dices, no, es que yo no mido 2 días, yo no mido tanta proteína, me tomas la mitad. Le puedes colocar algo de carbohidrato, una arepita muy saludable o de pronto un huevo, una fruta media mañana, ¿de qué tamaño es tu fruta? El tamaño de tu puño, una fruta, ¿sí? Un almuerzo, el almuerzo no tiene ningún misterio, tus buenas verduras, tu porción de proteína, una tacita de arroz o de cereal, ¿sí? O un grano porque acá también nos gusta la arveja, el frío, ¿sí? Un almuerzo muy saludable. Ay, es que yo siempre me como el postrecito al final. Seguramente si te comes el postrecito al final es porque no tienes merienda y pues, que seguramente el desayuno es muy malo, ¿sí? Necesito quitar ese postrecito al final. Un snack por la tarde, algo muy saludable, por la noche puede ser la sora malteada o puede ser una ensalada verde o puede ser una crema de verduras, para los que no extrañan esas cositas, una malteada por la noche está bien. Y si tú tienes un día de esos súper largos, un día timelit, que a las 5 estás en el club de lectura y a las 11, 11 y media estás cerrando la última reunión de validación, pues entonces a las 10 de la noche te comes un pequeño snack. No se vayan a comer un perro, no se vayan a comer una hamburguesa, no, no, no. Un yogur, un yogur sin grasa, una pocicita de nueces, tomen agua durante todo el día. Ustedes se dan cuenta no tiene nada, nada, nada raro. Es ponerle sentido como un venga. Yo como, como saludablemente. Claves, programen sus comidas. No esperen mañana a ver, mañana a ver qué se me ocurre que como. Ahí es donde lo empiezas a embarrar. Piensa, esto es lo que voy a tener para mis almuerzos, esto para mis cenas, esto para mis snacks. Tenemos una ventaja gigante. Puede ser una ventaja o puede ser un, o puede ser un contra, que estamos en la casa y nos puede ser mucho más fácil seguir un programa saludable. Me acuerdo, en Cúcuta era vamos a la cero a comer allá caldo de raíz y vámonos a la plaza. Caldita de costilla. Caldita de costilla. Y me llevaban allá a la plaza Rubén que eso le fascinaba ir a la plaza y me llevaba a comer de toda la plaza. Y pues uno con hambre que hace pues comer. Por favor, los micrófonos, si son tan amables, hay un micrófono donde estamos escuchando. Porfa. Gracias. Ya, Tabito. Entonces, es eso, es algo muy, muy lógico, ¿sí? Igual, todo esto que yo les he contado está en el, en el, en el programa de Terra 90. Viene un manual donde explica todo. Pero nosotros como, no sé, nosotros siempre empezamos sin vernos el manual. Todo eso está en el manual. El tercer y último punto. Genera una actividad física. La que sea, la que tú quieras. Por favor, si nunca han hecho ejercicio, no se vayan a meter a correr una triatlón ni vayan a contratar. No, empiecen por cosas simples. Si nunca has hecho ejercicio, empieza tres, cuatro veces a la semana generando, generando una caminata de 30 minutos. Ojo, no es que yo camino todo el día porque me la paso haciendo vueltas. No, eso no es ejercicio. Eres un sedentario activo. Ejercicio es que tú te coloques tu, tu disfraz de ejercicio, te desconectes de todas las actividades y le des tiempo a tu cuerpo a que se alinee con tu mente y que se empiece a desintoxicar. Eso es lo que es ejercicio. De hecho, es una actividad súper clave. Si están en la tarea de ti, Marín, por favor, necesitan hacer ejercicio. Eso les aclara la cabeza todos los días. Dos, cualquier actividad que ustedes puedan mantener en el tiempo, los programas de TR90 y DMV30 no son dietas de 90 días ni de 30 días. Son mejorar tu estilo de vida con una tecnología que hace que tu metabolismo responda mucho más fácil. Pero ese cambio de estilo de vida no es por 90 días. Adapta una actividad física que tú sepas, que puedes disfrutar y que dices, esto yo lo puedo hacer el resto de mi vida. sea montarte en una estática, sea hacer crossfit que está tan de moda o sea bailar, pero que lo hagas como una actividad física. Dentro del libro inclusive vienen algunos ejercicios como lo que ustedes ven acá. Esos ejercicios son del libro de TR90. Puedes hacer ese tipo de rutinas. Inclusive hoy en día debido a las redes sociales y a todo esto, hace ocho años esto no estaba. Las redes sociales en este nivel donde tú puedes seguir a personas donde ves un montón de rutinas. Mi hermana hace rutinas todos los días. Hay un montón de gente que me dice yo no las sigo porque es que me siento mal porque hace ejercicio todos los días. Hay un montón de personas. Hay otras que me dicen oiga yo estoy haciendo lo que hace su hermana y me parece buenísimo. Búscate una actividad que tú puedas mantener 30 minutos si nunca has hecho ejercicio. Ponte metas. Revisa esas metas en el transcurso de los 90 días. No quiere decir que todos tus hábitos van a cambiar desde el día uno. No. Te vas a montar unas metas que tu objetivo es que al final de los 90 días estés haciendo 45 minutos de ejercicio 5 veces a la semana, que estés teniendo tus comidas saludables, que hayas usado los productos de la manera correcta, que hayas mejorado tu ingesta de agua todos los días. Una de las claves más importantes del programa de TR90 y es acá donde pónganle mucha atención. Si ustedes completan de manera correcta los 90 días, mejoran sus hábitos, adaptan actividades físicas saludables en su día, el programa va a seguir funcionando durante muchísimos meses, inclusive años, después de haber hecho el programa. ¿Por qué? Porque lo que va a mejorar el programa, los productos, los suplementos de TR90 es tu expresión genética. Eso que se ha venido deteriorando con el tiempo, con los malos hábitos, obviamente tenemos una herencia genética que también está ahí implícita, pero si yo mejoro todo eso y tengo una tecnología que resetea, por llamarlo de alguna manera, mis genes, eso no se va a acabar el día 91 que deja de usar el producto, eso se va a mantener y tú vas a ver inclusive cambios mucho más radicales el año después si tú mantienes ese estilo de vida activo. Tú vas a ver unos cambios increíbles, la piel va a ser una cosa espectacular, todo, absolutamente todo. De hecho, si tienen pareja, busquen que también su pareja lo haga para que estén muy activos en todos los aspectos mentales, físicos y sexuales en ese hogar. He visto muchísimos casos, mira, llevo 7 años haciendo recomendaciones, mirando personas, sus programas, he hecho muchos casos en los cuales las mujeres quedan embarazadas. ¿Por qué? Porque el metabolismo vuelve y se organiza, el metabolismo no es el peso simplemente, el metabolismo es tu sistema endocrino, tu sistema cardiovascular, tu sistema de absorción de grasas y azúcares, la forma como descansas, tu piel, tu estado de ánimo, el estado de ánimo es clave porque hace parte del sistema endocrino, tu vas a ver a personas que cuando hacen el programa realmente les transforma la vida, eso es TR90, esas son las cosas que queríamos contarles, mi Angie, tenemos como unos 10 minuticos para responder algunas preguntas, ¿te parece bien Angie? Claro que sí, mi Tabito, bueno, aquí hay unas preguntitas, aprovechemos rápidamente que él nos regala unos minuticos, a ver, dice aquí, empecemos acá, Tabo, Tabo, ¿cuánto tiempo hiciste tú el programa solo los 90 días y cuál es la diferencia entre el Jude y el Vitality? Yo lo hice 90 días, de hecho, creo que estaba muy cabezadura de que iba a tener el mejor resultado, me enfoqué muchísimo, puse todos los productos aparte de Terra 90, de hecho, Nuskin, al ver mis resultados, la parte legal me dijo, nos parece magnífico, pero no podemos colocar 90 días, porque la persona va a tener una expectativa muy grande, les digo que si se puede, es si tú tienes claras tus metas, esa es la razón, yo ya tenía tan claros mis objetivos que decía, a mí nada, ni nadie, ni el Waffle con Arequipe, ni con Nutella, ni nada de eso me podía perturbar mi meta, ni que es que vámonos de rumba, ni es que esta semana no entrené, no, 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 yo tenía clarísima mi meta, si se puede hacer, pero si, como todo en la vida, si tú tienes claras tu meta, no te importa, que es que el NAPCA llegó sin tapa, que es que el call center no contesta, eso nada, eso importa, ¿qué diferencia hay entre el YUD y el Vitality, el Vitality es un suplemento que mejora la capacidad de tus células para generar energía, es un suplemento que mejora la energía, prácticamente lo que hace es oxigenar tu cerebro, claridad mental, tu actividad física, te vuelves una máquina de hacer ejercicio y tu habilidad sexual, entonces te vuelves otra máquina, ahí ustedes ya saben cómo, en el YUD, el YUD trabaja sobre todos los programas, sobre todos los sistemas de tu cuerpo, rejuvenece los sistemas de tu cuerpo, porque hace que los géneros responsables de esos sistemas actúen de una manera correcta, sistema cardiovascular, sistema de la piel, sistema óseo, sistema, son 10 sistemas, todos los sistemas los pone a funcionar correctamente y además, YUD permite que tu cuerpo vuelva a lograr la desinflamación, tu cuerpo tiene la habilidad de desinflamarse, obviamente con los años se pierde y todo se empieza a inflamar y todas nuestras enfermedades son inflamación de un órgano, entonces YUD es muy clave por ese detalle, esa es la diferencia entre los dos. Listo, mi Tabito, dice, ¿la proteína se consume antes o después del ejercicio? Más que antes o después es dependiendo tu plan de alimentación, recuerda que debes tener un plan de comidas, hay personas que no pueden comer nada antes de sus actividades físicas, se sienten terribles, otras que si no comen se sienten que se van a desmayar, es identificar, por eso es que el programa, sí hay unas reglas dentro del programa, pero no podemos asumir que todos somos exactamente igual y que nuestros metabolismo vienen de la misma parte, yo tengo que ser muy, tengo que estar muy consciente de qué es lo que, cómo está mi estilo de vida y qué cosas funcionan y qué cosas definitivamente no funcionan, ahí es donde yo tengo que meterle la ficha, entonces no hay una regla de que sea antes o después, inclusive conozco personas que durante el ejercicio toman proteína porque les funciona muy bien, yo no puedo, yo durante el ejercicio es como, uy no, olvides, yo no puedo ni antes, pero es por mi tipo de metabolismo. Listo, mi Tabito, acá dice que si las mujeres embarazadas pueden incluir TR90 en su alimentación. No, la razón es porque Nuskin no hace pruebas con mujeres embarazadas en ninguna de sus tecnologías que tienen incidencia en temas metabólicos, entonces no, no se recomienda por eso. Sí, sin embargo, con tu, tú puedes hablar con tu médico y mostrarle los ingredientes de los productos y él te recomendará si es viable en tu caso, porque cada caso de cada mujer embarazada siempre va a ser diferente, lo mejor es mostrarle a tu doctor, estos son los ingredientes que de esto me puedo tomar mientras mi gestación y él te va a decir este sí, este no, o todos sí, o todos no, pero es porque son casos muy puntuales. Solo los ingredientes, no le voy a hacer nada más, los ingredientes es lo que necesita saber él. Ok, mi Tabito, esta pregunta está súper interesante, peso 47 kilos y mido unos 53, compré la proteína, ¿cómo la debo tomar para subir de 3 a 4 kilos en masa muscular? clave que tengas actividad física, que tengas una actividad física y que la actividad física sea una actividad que rompa fibras musculares, ¿cuáles son las actividades que rompen fibras musculares? levantamiento de pesas o programas como TRX, todos estos programas que son musculares. en ese caso, haciendo una actividad física de unos 30 a 50 minutos todos los días, 4 o 5 veces por semana, después de tu actividad física sería el ideal una de las tomas de proteína y otra como una merienda en el día. perfecto, mi Tabito, y la última ya dice, ¿es mejor hacer más ejercicio tipo cardio o más de resistencia? Es que siempre cada persona es diferente, por ejemplo, en mi caso, yo llevaba 4 años sin hacer ejercicio cuando lo hice y lo que yo hice fue 30 minutos por reloj, yo hacía 30 minutos de gimnasio y salía a correr 5 kilómetros de lunes a viernes, eso era lo que yo hacía y un día a la semana aparte de eso salía a hacer un cambio un poquito más largo por el tipo de fisionomía que yo tengo era lo adecuado, es más acorde con tu fisionomía que es lo más indicado. Ok, mi Tabito, bueno, muchísimas gracias de verdad por ese tiempo, te quitamos casi la hora, pero muchísimas gracias Tabito, sabes que podrás contar conmigo también y acá tienes dentro del equipo muchos corazones que te van a abrir también las puertas cuando tú los necesites, estamos en muchas partes y yo sé que en cualquier parte del mundo vamos a estar también compartiendo nuevamente juntos un abracito mi Tabo, Dios te bendiga y vamos a despedirlo así con un fuerte abrazo virtual a ver camaritas abiertas para que él nos pueda ver eso muy bien mi Tabito, muchísimas gracias te amamos con todo el corazón y bueno hermoso equipo ya saben ahorita en sus redes sociales la presentación que tenemos en la noche es un líder esmeralda de Perú Tabito, creo que él es tuyo Rolando wow ese señor es dinamita ese loco yo he estado en su casa un par de veces y no, eso sí siempre me promete cuando voy a Chiclayo que me va a llevar a la playa pero siempre me pone a hacer reuniones desde las 6 de la mañana bueno ya saben hoy no lo podemos perder y tenemos una invitación súper especial ayer estuvimos reunidos con un grupo de Rose la esposa de Alan y ellos hoy a las 8 y media de la noche es decir él presenta Rolando presenta terminamos 8 y media en punto y nos abrieron un espacio a todos para que podamos conectarnos en una presentación especial que va a tener Alan está desde la mansión de uno de los primeros timeliz frontales de Dinguin Tabito y van a estar desde allá transmitiendo y van a estar entrevistando a este nuevo timeliz que cerró su timeliz y ha hecho grandes cosas allá en Estados Unidos y nos abrieron las puertas para que terminando la presentación de nuestro invitado estrella incluyamos a la presentación de Alan y podamos incluir a nuestros invitados y hacer el cierre final con Alan y Dan Dinguin así que no se lo pueden perder ya voy a mandar el video que nos mandó Rolando Rolando nos mandó todo más lindo un video para promocionar esta noche para que coloquemos todo en nuestras redes y mañana tenemos nuestro expo de productos recuerden que llegamos recargados hicimos algunos cambios en las expo mañana empezamos 10 de la mañana mañana cambiamos el horario ahora las expo van a ser algunos sábados en la mañana a las 10 y otros a las 4 de la tarde ya les iremos a anunciar pero mañana arrancamos 10 de la mañana muchos invitados porque vamos a tener sorpresas vamos a tener invitados especiales y bueno vienen unas directoras del spa con unas ideas extraordinarias y que no se lo pueden perder muchísimas gracias un abrazo gigante y nos vemos esta noche chao mi Tabito chao encantado de estar acá éxitos a todos nos vemos en las mejores plazas del mundo amén así será un abrazo gigante chico 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 chico